Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y rápidamente para seguir con la información y bueno en este jueves de Chapus y Tigrillos vamos a seguir pues con todo lo que pudimos ahí conseguir de información de entrevistas después del partido y bueno también hablamos con el director técnico de Tigrillos Chucho García quien nos dio sus impresiones después de este apretado triunfo. Al término del juego de ida entre Tigrillos Dorados y la Universidad Autónoma de Guerrero, el director técnico felino Jesús García nos dio sus impresiones sobre este encuentro. Un equipo la verdad muy muy guerrero, juegan mucho con el físico que traen ellos, les sacan provecho pero sin embargo hubo lapsos donde el equipo pues los hizo ver mal cuando teníamos la posición de la pelota pero hay que trabajar en algunos errores que también se vieron muy vistos acá en nuestro equipo ¿no? Entonces estos días nos vamos a trabajar. Sí, sobre todo porque también el equipo se ha caracterizado por el orden y yo creo que va a ser muy complicado de que ellos también ahí en casa nos puedan sacar este un gol de ventaja, vamos a ir con ese orden pero sobre todo no perder la combatividad que se le caracteriza al equipo. Con la ventaja mínima terminó un duelo que por un buen lapso se mantuvo parejo. Chucho García nos comentó que fue lo que habló con sus muchachos al medio tiempo y cuál será la clave para el juego de vuelta. Lo que se platica en el vestidor sobre todo son movimientos muy específicos ¿no? Que se tienen que hacer en cuestión de mis delanteros ¿no? Que tienen que aguantar retener más la posición de la pelota sobre todo como ellos juegan mucho a lo físico tratar de retener la pelota ¿para qué? Para buscar una falta ¿no? Y yo creo que es de ahí donde se origina el gol. El orden, el orden, el orden del equipo y sobre todo como ya lo dije, seguir igual en buscar el gol, buscar el gol, si tenemos ese gol yo creo que va a ser más complicado para ellos. Por último el técnico Pelino agradeció a los aficionados que han estado con el equipo en cada juego y les mandó un mensaje. De que Tigrillo Dorado está para grandes cosas, que el equipo este deja todo en la cancha y yo creo que eso lo transmite también al público, entonces también le agradezco al público por ese apoyo y sobre todo que también sin ellos no generarían esa confianza a los chicos. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y también el entrenador de Chapulineros de Oaxaca habló en exclusiva para las cámaras de MBM Deportes, vamos a escucharlo. Carlos Ayala, director técnico de Chapulineros de Oaxaca, nos dio sus impresiones de este duro encuentro de liguilla entre la escuadra oaxaqueña y el cuadro guerrerense. Pues estuvo más parejo el partido en todos los sentidos, desde la parte futbolística, en velocidad, fuerza, los dos equipos tienen gente importante. Creo que en la parte futbolística veo mejor al equipo de casa, los Tigrillos, y sin duda esta ventaja al fin de un gol, pues creo que tiene que marcar diferencia allá en Chilpancingo. Desafortunadamente se dejaron ir a unas opciones muy claras, pero creo que el equipo tiene el potencial para salir adelante. Por otro lado, el Capi Ayala también habló sobre esta fase de liguilla, donde ya se encuentran los equipos más fuertes de toda la tercera división, y el trabajo de estos Tigrillos Dorados. Ahorita ves más fútbol, vemos más calidad en los equipos, pero indudablemente lo que va a marcar la diferencia, pues es el trabajo. Cree lo que el equipo está preparado para ir y traerse un buen resultado de Chilpancingo y seguir avanzando. Yo creo que el equipo, el equipo en sí, desde que inició este proyecto, sabía del compromiso y creo que lo está asumiendo totalmente de nuestra parte como director técnico. Estamos contentos con el trabajo de la mayoría de los jóvenes y ahora tienen esta posibilidad y esta oportunidad de los que terminen o los que en determinado momento muestren un nivel futbolístico donde marques diferencia, pues tienen la posibilidad también de pisar segunda división. Carlos Ayala también dijo para qué están hechos estos Tigrillos y habló del trabajo de Chucho García. Sin desmeditar al rival, yo creo que en la parte futbolística somos mejores. Es cuestión nada más de que los muchachos se tranquilicen, se concentren y sobre todo fíjeme en su objetivo que es pasar a la siguiente ronda. Aquí cuenta todo, me refiero, tienes que saber jugar buen fútbol, tienes que saber apretar en su momento, tienes que saber reducir espacios y eso ya pues entra dentro de un manejo ya de cada equipo. Creo que el equipo tiene todos los argumentos futbolísticos para hacer una buena liguilla y aspirar a disputar la final. Creo que nosotros estamos en contacto con él, siempre nos retroalimentamos mucho en esta parte, siempre pensando en lo mejor para el equipo. Creo que lo está haciendo muy bien y nos da mucho gusto porque es gente de casa. Con imágenes, David Lucrecio informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la entrevista al Capayale. Continuando con las entrevistas, tuve la oportunidad de entrevistar al talentoso Omar Castro, que habló para MBM Deportes sobre el difícil partido de ida de los dieciséisavos de final. Acompáñenos a esta entrevista. Omar Castro, mediocampista de los Tigrillos Dorados, habló para las cámaras de MBM Deportes sobre el juego de ida tan complicado que tuvieron en esta fase de dieciséisavos de final, en donde esperaban conseguir una ventaja abultada. Más que trabado ellos vinieron a reventar y pues como nosotros futbolistas tenemos un término y es un equipo que es muy guerrero y pues es muy complicado jugar porque su juego ellos es a reventar y a lo que salga. Y pues se nos complicó, pero también las dimensiones del campo, que está un poco chico, pues hace que toda la gente se juntan, ¿no? Pero pues esperando que en su cancha vayamos por el resultado. Nosotros pues cada partido nos planteamos para meter de cinco para arriba, pero pues se nos complicó y pues sabíamos que así iba a ser, ¿no? Porque ya no es un torneo, ya como decimos nosotros, la Ligue es otro torneo y pues ahorita se acaba de dar cuenta, ¿no? Y que pues ya es un equipo que juega mejor y pues se nos complicó, pero aún así nos llevamos la ventaja de un gol. El autor del tanto de la victoria habló sobre el gol y cómo es que decidió venir con el disparo con poco ángulo, en un juego en el que en sus propias palabras no estuvo fino. Pues ya es algo que yo trabajo toda la semana, que son los tíos libres, todo el balón ha parado, digamos, y pues no la pensé dos veces y dije, no, pues si no es ahora, no, no hay otro momento, ¿no? Y gracias a Dios se dio y ahí estaríamos, ¿no? Pues todos los tíos libres los estuve corrando mal, pero dije, no, pues vamos a ver qué sale y pues gracias a Dios le pegué bien y le encontré el golpeo, que es el que siempre me caracteriza, digamos, y pues ahí estamos, entrando a Dios. El dueño de los cobros a balón parado en el equipo oaxaqueño dijo a quién le dedica el gol y qué es lo que viene para ellos en el juego de vuelta. Pues a mi mamá y a mi familia, que siempre me están apoyando, ¿no? Pues igual salí por un gol, por otro y ojalá y con nuestro trabajo y sacamos la victoria de ella. Con imágenes, Laval Lucrecio informó para MM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están entonces las palabras de Omar Castro y bueno, durante todo lo que ha sido esta temporada y todos los jueves de Chapos y Tigrillos cuando hemos hablado del equipo felino, pues también hemos dicho y hemos resaltado de este jugador mediocampista, le pega con los dos pies y bueno, la verdad es que ha metido muy buenos goles en esta ocasión, sí, él lo decía, no anduvo fino, por ahí en uno se resbalaba, venía con los tiros muy, pues abiertos, chorreados, pero al final es lo que cuenta, ¿no? Él tiene la oportunidad y metió el gol. Es correcto. Y eso pues todos, todos se lo aplaudieron. Sí, toda la porra. El triunfo del equipo de los Chaponeros, dos goles, pero muy mínima, pero el triunfo pues quedó en casa como tal cual. Felicidades para Omar que pudo conseguir ese gol que tanto estaba esperando la afición porque ya estaban desesperados, pero bueno, al final de cuentas se logró. Felicidades Omar y también yo les quiero recomendar a ustedes chicos porque todavía seguimos festejando a las mamás, ¿están de acuerdo? Disfruten de un espacio hecho para ti lleno de sorpresas que te encantarán, el lugar ideal para disfrutar con la familia, los amigos o una tarde de enamorados. Ustedes vayan con nuestros amigos de Plaza Mazari, ellos están ubicados en Calzada Porfío Díaz, número 256, aquí en la Colonia Reforma, ya saben que Plaza Mazari, escápate. Vayan con nuestros amigos de Plaza Mazari. Ahora sí, vámonos unos instantes y continuamos con más de MBM Deportes, no le cambien.